A continuación, escucharás mi conversación con Ainara Zubillaga. Ainara es la directora de Educación y Formación en la Fundación Cotec, una fundación que destaca por su presencia en entornos educativos, económicos, socioculturales y, sobre todo, en entornos de innovación. Es por ello que Ainara forma un papel fundamental en la Fundación Cotec. En su trayectoria, Ainara ha mantenido siempre un pie firme en la educación. Posee un doctorado en Pedagogía, es profesora de la Universidad Complutense de Madrid y formadora de profesores. Su otro pie ha estado siempre en la innovación sobre nuevos modelos educativos basados en evidencias y en una comprensión holística de lo que compone la educación, formada por planes educativos, centros educativos y redes de centros educativos que trabajan integrados y que usan los avances tecnológicos para dicha integración. Finalmente, entre esas dos pies está su corazón, siempre al lado del ser humano, como átomo indivisible de nuestra sociedad, al cual se debe proporcionar siempre herramientas educativas útiles y personalizadas, pero con un objetivo común, crear adultos con valores y habilidades que formen parte de un futuro socioeconómico donde destaque de manera explícita la inteligencia humana sobre la artificial. Este es el podcast de Inteligencia Artificial Más Humana. Este es un proyecto de Clubes de Ciencia España con la colaboración de varias entidades a las que agradecemos profundamente su colaboración. Si te gusta el contenido, suscríbete en nuestro canal de YouTube, iTunes, Spotify o iVox o simplemente contacta con nosotros a través de redes sociales en Facebook, Twitter o LinkedIn en arroba clubescienciaes. Y ahora aquí comienza mi conversación con Ainara. Quería empezar preguntándote por tu formación. Tu formación académica es en pedagogía. He escuchado por ahí que desde muy pequeña querías dedicarte a eso, aunque no lo llamases pedagogía, pero querías dedicarte a la educación. No sé si es verdad. Bueno, no tan pequeña, pero sí más o menos un poco desde la adolescencia. O sea, ya en el antiguo BUP, que es lo que yo hice, yo creo que sí que tenía claro que quería estudiar pedagogía, o sea, dedicarme a educación. Y fíjate, tenía claro que quería dedicarme a educación, pero tenía claro también que quería hacer algo que no implicara necesariamente trabajo de aula. O sea, lo que es ser maestro, ¿no? Sí, típicamente lo que es ser maestro, sí. Y esas dos cosas sí que las tenía más o menos claras. Y a mí es que me parece muy inspirador el compartir en esas etapas un poco todavía inciertas, que tú tengas una visión de que quieres hacer algo, compartir cuál era la motivación, ¿no? ¿Qué te llevaba, aunque fuesen pensamientos adolescentes, pero qué te llevaba a estar interesado en eso? Pues la verdad es que no sé si me has descrito como una persona reflexiva, pero no sé bien si sería capaz de pensar en lo que me llevó a esa edad a pensar que quería hacer eso, ¿no? Antes había pasado por otras opciones, me gustaba mucho la arquitectura, la psiquiatría, o sea, cosas que son muy diferentes, ¿no? Y al final, pues es verdad que sí, que como en torno a los 15-16 años, pues pensé que me gustaría estudiar pedagogía, que tampoco es una carrera que la gente la conozca mucho. O sea, quiero decir, la gente conoce más quizá lo que era el antiguo magisterio, ¿no? Que pedagogía. Y bueno, y sí es verdad que inicialmente mi tendencia era a dedicarme a lo que es el área de, bueno, que ahora se denomina inclusión educativa, en aquella época se hablaba de educación especial. Y era como lo que yo tenía en la cabeza. O sea, ¿hay una componente solidaria también, por tu parte? Bueno, o social, sí. Solidario me suena más como de apoyar algo, ¿no? Y en cambio me gusta verlo como que es un derecho inherente a un colectivo de personas. O sea, despojar un poco esa especie de, a veces, de naturaleza asistencial que se quiere dar a todo tipo de atención o de apoyo que se hace a ese colectivo y que no creo que sea el enfoque correcto. Pero sí, iba hacia ahí y, de hecho, a lo largo de la carrera toda mi formación iba un poco complementaria a lo que era la universidad. Iba encaminada a todo ese mundo. Y llegaste al punto de hacer una tesis. Sí, pero eso fue posterior. Ahí ya, ves, cambié ya la vida, pues eso que pasa mientras uno va planificando. Y ahí, efectivamente, pasé de querer trabajar en el área de la diversidad, ¿no? Pero más metida en terreno, por decirlo de alguna manera, a que la vida me fue llevando por el mundo académico, que es un mundo en el que yo jamás pensé que… o sea, nunca lo contemplé como opción profesional. No estaba… nadie tampoco en la universidad te lo cuenta, esto es verdad, yo siempre lo digo allí cuando luego doy clase. No es una opción que esté sobre la mesa puesta y nadie te dice que existe la posibilidad de desarrollar carrera académica. Y es, bueno, pues una serie de hechos en mi vida profesional, como de primeros trabajos, de, bueno, ir un poco, pues vas haciendo lo que te va saliendo, ¿no?, pues al final derivó en que efectivamente ya estaba, cuando me quise dar cuenta, estaba metida de lleno en el ámbito académico y lo siguiente fue pedir, pues, beca predoctoral y ya cuando entras en esa dinámica, pues ya no tienes salida. Ya estás ahí retenido. Tienes que terminarlo, sí. Ahora estaba pensando, que no me había acordado hasta el momento, si conocía a otra persona que hubiese hecho una tesis en pedagogía. Y de hecho, pensándolo, digo, pues no conozco a nadie, pero sí que conociendo en 2013 a la primer persona indígena del planeta, que hizo una tesis doctoral que se llama Abadío Green Stousel, es colombiano y es líder indígena, hizo su tesis en pedagogía. De hecho, creó una carrera en la Universidad de Antioquia que se llama Pedagogía de la Madre Tierra, para un poco integrar a los indígenas en el mundo occidental, ¿no? Sí. Y también para conservar un poco el conocimiento que ellos tienen de su cosmovisión, ¿no?, del mundo. Sí, sí, sí. Y, bueno, te lo comparto un poco porque es que me he acordado de Refilón. Bueno, es relevante porque es evidente que él percibe que la educación es una herramienta precisamente para esa transformación, ¿no? Sí, sí. Y, ¿te importaría compartirme un poco de qué iba tu tesis y así...? Pues mi tesis era una mezcla entre el área de tecnología educativa y de donde yo venía, que era el área de la discapacidad, diversidad, etcétera. Entonces, lo que hice fue, digamos, elaborar un modelo teórico de accesibilidad de estudiantes con discapacidad a la universidad. Mezclé un poco en distintas áreas y entonces, bueno, pues eso fuera una cosa bastante novedosa en España. No existía, o sea, se trabajaba el tema de la accesibilidad, pero se hacía fundamentalmente desde una perspectiva eminentemente tecnológica, o sea, de pautas de accesibilidad, pautas técnicas, ¿no? Pero yo creo que mi aportación fue incrementar el modelo teórico y sí que había una parte técnica, pero también había una parte, pues, educativa, ¿no? De la experiencia educativa de los estudiantes con discapacidad en la universidad y cómo la universidad cubre o no cubre, pues, estas necesidades que tienen, ¿no?, para que puedan participar e interactuar en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros, ¿no? Sí, sí. O sea, que ya había una parte también, eso, de analizar los datos reales, datos... Sí, yo creé un modelo teórico que estaba basado en otros, que eso me costó bastante encontrar modelos teóricos de accesibilidad, sí, en su sentido más amplio. Sí, sí. Logré encontrarlo y, bueno, pues, mezclando varias ideas y adaptándolo también al contexto español, pues, sí, elabore un marco teórico y luego es verdad que lo validé, en este caso, en la universidad donde lo hice, que fue la Complutense. Entonces, entré a aplicar ese modelo a la Complutense para un poco determinar cuál era el nivel de accesibilidad en todas sus dimensiones, ¿no?, que tenía la universidad para poder dar respuesta a estos estudiantes. Qué interesante. Yo es que tengo la tendencia a preguntar siempre que conozco a alguien que ha hecho una técnica, ¿de qué iba, no?, aunque no sepa de esa disciplina, pero... Bueno, ahora estás trabajando en la Fundación Cotec. Sí. Eres directora de Educación y Formación, si no me equivoco. Y, bueno, no sé, yo me imagino que trabajar en una fundación como Cotec, que es muy innovadora, que tiene mucha visibilidad y estáis haciendo cosas muy interesantes, pues es un sueño de llevar tu sueño inicial de pequeña a un contexto diferente que no te podrías igual haber imaginado. En esa época, todo lo que se refiere a la educación, a la pedagogía, a la formación, me imagino que ha evolucionado. Sí, claro. Yo creo que eres de mi quinta, pero seguramente que has estado expuesta a diferentes etapas. O sea, ¿cuál piensas tú que han sido las claves de la evolución en la educación, en la pedagogía? Yo creo que en la educación el problema es que hay dos ritmos de evolución. Hay uno de discurso y uno de práctica. El ritmo del discurso sí ha evolucionado bastante. Tampoco es un discurso, creo, tan disruptivo o tan innovador. Muchas de las cosas que ahora se pueden definir como innovación educativa ya formaban parte de lo que se denominaba escuela nueva a principios del siglo XX. O sea, quiero decir que deben de autores y de experiencias y de propuestas que tienen más de un siglo y que ahora caen en los contextos actuales, muchas veces simplemente cambiando a lo mejor herramientas o soportes o formatos, pero que en el fondo los procesos que están debajo están diciendo lo mismo que decían antes gente, pues como Dewey o Montessori o Cusinet, etc. Pero la práctica le cuesta más cambiar. Le cuesta bastante cambiar. La inercia de la cultura escolar tiene mucho peso, cae mucho. Y entonces el movimiento es muy lento. Luego ocurre, creo que, por ejemplo, yo eso lo he podido comprobar desde que trabajo en el ámbito de la IMAX de Masí en el sentido tradicional, la educación es un sector en el que se innova bastante, pero se innova de manera muy dispersa. O sea, hay muchos profesores innovando, pero son islas de innovación que no convergen. Y eso hace que sea muy difícil generar un proceso de transformación realmente potente que empuje un cambio, digamos, de mayor impacto, de mayor magnitud. Entonces, sí se empiezan a dar ahora derivados de centros que ya sí trabajan desde esa perspectiva de centro, de redes de centros, pero esto tiene que seguir sumando. Y para mí otro hándicap que tiene el mundo educativo es que le cuesta mucho integrar una cultura de evaluación rigurosa. O sea, en educación planificamos mucho, gastamos mucha energía, mucho tiempo y mucho trabajo en el diseño de proyectos, en el arranque, mucha ilusión, mucha motivación. Y cuando vamos llegando al final, nos vamos desinflando, las cosas no se terminan de evaluar correctamente. Entonces, estamos como siempre en la casilla de salida. Vale. O sea, interpreto algo como lo que ocurre en el mundo ahora de la tecnología, de estar en una versión beta que va iterando, que va mejorando cada vez, porque va recibiendo feedback de métricas. Eso no existe a nivel práctico en la educación. No, cuesta mucho. Porque se planifica el objetivo final y se intenta implementar. Y es verdad que, bueno, es verdad que es un sector, o sea, no es tan fácil planificar como a lo mejor en un sector tecnológico donde las variables pueden estar mejor planificadas y hay menos imprevistos. O sea, educación, estás interaccionando con seres humanos y la horquilla de cosas que pueden pasar es muy amplia, ¿no? Pero aún así, yo sí he hecho en falta quizás un evaluar mejor lo que se ha hecho y luego compartirlo y transmitirlo. Y aprender también de ese error. O sea, también empezar a ver el error como una fuente de aprendizaje. Porque el error es verdad que nosotros en la cultura escolar española está muy enraizado, penaliza muchísimo. Y penaliza para el alumno, en primer lugar, y penaliza para los profesores que innovan, y penaliza para los centros que innovan, y penaliza también en las políticas educativas. Es decir, no se permite un margen de vamos a probar esto y a ver qué pasa, ¿no? Porque enseguida, bumba, cae. No, vamos a volver a lo de siempre. Y esto me hace gracia porque en realidad se dice muchas veces, pero tenéis evidencias de que funcionen todas estas nuevas metodologías, etcétera, etcétera, y den ganas de decir, ¿pero qué evidencias tienes tú de que funcionan lo que se está haciendo hasta ahora? Las evidencias que tienes son chavales y chavales a los que el sistema expulsa sistemáticamente. Sí, sí, sí. Con unas tasas en este país de abandono educativo temprano y de fracaso escolar altísimas. Digo, entonces, pues sí puedo sacarte evidencias, pero el hecho es, enséñame tú las evidencias que demuestran que esto que la inercia ha mantenido durante todos estos siglos, funciona, porque es evidente que no funciona, o al menos no funciona para todos. Que esto es lo que yo me gustaría hacer esa matización. Pues que exactamente igual que es cierto que el sistema tradicional no funciona para todos los alumnos, tampoco todos los alumnos encajan en todo tipo de metodologías disruptivas. O sea, al final se trata de darle a cada alumno lo que necesita, ¿no? El contexto, los agentes, los apoyos, los recursos, las experiencias, para lograr los mismos objetivos. Eso sí, ahí es donde está la igualdad de oportunidades. Pero no todos los niños. Hay niños que son mucho más sistemáticos, que necesitan mucho más orden y más estructura. Hay otros niños que no, que necesitan más espacio para crear. Bueno, pues se trata esto de diseñar experiencias educativas que permitan la convivencia de estas diferentes necesidades. Y eso, claro, desde mi desconocimiento, tengo la sensación que llevamos prácticamente un siglo, por exagerar un poco, en esa diatriba de no funciona, pero es lo que hay, lo cambiamos, lo volvemos hacia atrás. Y bueno, ahora me adelanto un poquito a cosas que quería entrar más adelante, ¿no? Pero ahora se aventuran cambios mucho más drásticos, porque la sociedad está cambiando de una manera bestial, ¿no? Y en conexión con la inteligencia artificial, pero también con la digitalización, la tecnología, modelos más globales, industrias con otras necesidades. No sé si es beneficioso el que todavía no hayamos dado con la clave y que tengamos todo ese historial de que no hemos conseguido dar con un programa adecuado para abarcar un poco la situación. No sé si es beneficioso o perjudicial. Beneficioso puede ser en el sentido de que, bueno, pues borrón y cuenta nueva. Empezamos desde, no desde cero, pero podemos destruir cosas del pasado porque sabemos que no funciona. ¿Tú qué piensas? ¿Es beneficioso esa...? Es que no hay un modelo. O sea, hay muchos. Y no se puede buscar una receta para intentar aplicarla a todo el mundo. Igual que, por ejemplo, no se puede intentar traer un sistema educativo de otro país aquí. Por ejemplo, cada vez que sale, en diciembre salió PISA, cada vez que sale PISA, empieza ya la guerra de países o de comunidades autónomas, o, bueno, pues intentar exportar Finlandia aquí, pues no se puede porque no somos Finlandia en ninguno de los sentidos. La cultura falla. En todo, la cultura, ni la economía, ni la estructura social, ni la cultura escolar, ni el profesorado, ni los alumnos, ni las familias. O sea, es que no, ni el clima, quiero decir, es que no somos Finlandia. Entonces, bueno, pues hay que intentar un poco más allá. Hay cosas en las que evidentemente tú te puedes fijar, ¿no? Y son referentes. Hay otros, hay países o experiencias que son más cercanas, ¿no? Pues no es, por ejemplo, Finlandia nos pilla más lejos, pero Portugal nos pilla más cerca. Y es un muy buen referente actualmente en educación, ¿no? Lo desconocía. Entonces, bueno, pues, pero, por eso digo que no hay un modelo, o sea, no es coger Finlandia y traerlo, no es coger Singapur y traerlo, no es traerlo, no es, bueno, pues, analizar lo que tenemos y crearlo desde lo que tenemos y desde lo que somos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero aprovechando también nuestras fortalezas, que son muchas. Sí, sí, sin duda. Si no, no deberíamos ya tirar la toalla. Sí, sí, yo creo que tenemos muchas fortalezas, sí. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste la palabra inteligencia artificial o las palabras inteligencia artificial? ¿Y cuál fue la impresión que te causó, si te acuerdas? Pues yo creo que fue trabajando aquí en Cotec, sí. Porque, claro, a mí el entrar aquí, pues, me abrió un mundo de conocimiento y de gente y de círculos profesionales, ¿no? Que quedaban muy alejados de mi etapa anterior en la universidad y más centrado en lo que era la educación, estrictamente hablando, ¿no? Y, bueno, lo primero que me viene cuando pienso en inteligencia artificial, claro, es una máquina, es un robot, es un poco un escenario de película futurista, ¿no? Es lo primero que me viene, luego ya, pues, te vas, bueno, vas leyendo, vas viendo cosas y tal, y ves que la cosa es mucho más, no es tan visual, sino que está metida, ¿no? En los engranajes de nuestra vida cotidiana desde hace más tiempo del que pensamos, de hecho. Y que, bueno, que cada vez pues va tomando más fuerza, evidentemente, porque va haciendo más cosas y que, y no, en ningún caso, lo que sí que puedo decir es que en ningún caso lo he visto, nunca lo he percibido ni como amenaza, ni como algo negativo, ni como una especie, no sé, si quieres un poco de sensación apocalíptica tipo Black Mirror o algo así, ¿no? Que viene algo, es para reflexionar y me parece una oportunidad para muchas cosas y para el ser humano, como ser humano, me parece una oportunidad y eso lo veo como algo positivo si sabemos, claro, gestionarlo adecuadamente y apoyarnos en ello, no convertirlo en enemigo, ¿no? Sí, es más, yo creo que a lo largo de la historia, empezando por la prehistoria, cualquier tecnología, incluyendo el fuego como tecnología, siempre se ha utilizado para el bien y para el mal. Y la sociedad ha aprendido que, en conjunto, buscar el bien de esa tecnología, o el beneficio, mejor dicho, es siempre favorable para todo el conjunto, ¿no? Pero, en fin, es una realidad. Pero sí, la sensación que genera es la que tú dices, o la que tú, digamos, no experimentas, pero... Sí, pero está ahí, evidentemente, porque el debate público gira en torno a la amenaza de los robots, ¿no? Que es un poco como la percepción, ¿no? La visión así, general. Sí, y de hecho yo creo que es más mediático hablar de lo malo que de lo bueno, ¿no? Yo aquí canalizo un poco lo bueno, aunque podamos entrar también a debatir lo malo, que todo tiene sus pros y sus contras, pero... Y te quería hacer una pregunta, porque conforme te iba, te dije al principio lo de hablar con expertos y no expertos de inteligencia artificial. Para ti, ¿qué es un experto desde el punto de vista educativo, en el que, bueno, intentas... En el mundo de la educación se intenta crear profesionales, ¿no? Uno de los objetivos de la educación es llegar a profesionalizar a gente para entrar a un mercado laboral. En ese contexto, ¿qué es un experto? Para mí un experto es una persona que tiene conocimiento, que no quiere decir que ese conocimiento, como decimos nosotros en Cotec, en la definición de innovación, sea solamente científico. Sí. Es decir, hay expertos derivados de su práctica profesional, que son muy expertos y que tienen una dimensión de conocimiento que yo no tengo desde mi puesto de trabajo, ¿no? Entonces, eso es alguien que domina un conocimiento, pero hay conocimientos prácticos igualmente valiosos que conocimientos teóricos o más de naturaleza científica o académica, que es donde normalmente uno tiende un poco a posicionar, ¿no? Cuando escucha conocimiento directamente, la cabeza parece que se dispara hacia esferas intelectuales, ¿no? Sabiduría, teoría... Y creo que cada vez es más evidente que eso no es así y que el conocimiento no está solo ahí. Sí, sí. Hay conocimiento ahí, pero el conocimiento distribuido es una cosa, es un efecto, por ejemplo, de la tecnología. distribuido, creado, compartido por todos los sitios y derivado de multitud de agentes. Sí, al final como una persona funcional en la sociedad, ¿no? Que tenga mucha funcionalidad en la sociedad, por las necesidades que hay. Y eso deriva de tener un conocimiento, una experiencia, una red de recursos... Lo que es importante es que se trabaje, o sea, que cada persona que es experto esté haciendo la función que le corresponde. Lo que no se puede pretender es que un experto, que es maravilloso en terreno, pues se dé por hecho que eso supone que es estupendo en una parte más reflexiva. Puede serlo, pero puede ser que no. Igual que puede ser que una persona que es estupendo en la parte reflexiva, académica, analítica, etc., pues luego no sea tan bueno cuando toque aplicar, ¿no? O cuando toque bajar de la teoría a la práctica. Entonces, al final, a lo que vamos es a la fusión, ¿no? A la interrelación de todo eso y a buscar a los mejores en cada cosa. Y no pasa nada porque no se tiene que saber todo, ni saber hacer todo, ni... Claro, es que yo creo que se confunde, o por lo menos yo lo hago confundo un poco la palabra, quizás porque empiezan por la misma letra, especialista y experto, ¿no? Porque un especialista que empieza yo creo que a estar un poco denostada, esa palabra, en el mundo educativo y en el mundo profesional, porque se busca gente más que se pueda integrar más que que sea un especialista en algo y no sea capaz de comunicar todo lo que pueda hacer en ese algo con el resto de los equipos o de la sociedad. Pero un experto yo creo que tiene una componente así más que ya se asume que tienes un valor, que tienes un valor para tu entorno. Bueno, me parece ya interesante discutirlo contigo. Bueno, vamos a entrar a las tres cosas que yo considero que afectan en general al mundo de la educación, como un mundo muy grande desde el punto de vista de la inteligencia artificial, la tecnología, la digitalización... Voy a ir una por una, ¿no? No te las voy a lanzar todas, ¿no? Pero, bueno, buscando por internet inteligencia artificial, educación, uno encuentra rápidamente los nichos donde se van a aplicar y donde van a explotar un poco cosas nuevas, ¿no? Y uno de ellos es la hiperpersonalización de la educación. Sí. Otro es el generar oportunidades de asistencia de voz o incluso de otro tipo de formato, tanto para los estudiantes como para los profesores, ¿no? Como asistentes, que no son personas, pero que son máquinas, pero que te dan una asistencia para automatizar cosas. Y, bueno, en ese contexto también está el llevar todo lo que ocurre en el mundo físico al mundo digital, ¿no? Y sobre todo en formato plataforma. A mí el tema de la hiperpersonalización, y lo mencionabas al principio un poco así de soslayo, es un cambio de paradigma. Porque yo creo que la filosofía era vamos a crear programas para que abarque al mayor número de la sociedad que nos sirva para llevarlos al punto que estén ya óptimo para que entren al mercado laboral, ¿no? Y ahora se habla de la inteligencia artificial que te ayuda a hiperpersonalizar la educación. Un cambio de paradigma muy a favor de algo que comentaba al principio. ¿Cuál es tu valoración en ese sentido? Bueno, efectivamente hemos pasado de un modelo de universalización, es decir, cuando la educación no estaba al alcance de todo el mundo, el objetivo era dar educación a todo el mundo, que todo el mundo alcance unos niveles mínimos de educación para poder ejercer una ciudadanía, ¿no? En todas sus dimensiones. Entonces, cuando eso se consigue, ahora ya no se trata tanto del cuánto, sino del cómo, ¿no? De la parte cualitativa, ¿no? Y en esto yo creo que la inteligencia artificial juega un rol importante porque permite, por un lado, analizar o hacer, digamos, proporciona unas métricas de la actividad docente, de la actividad del alumno, etcétera, que son muy valiosas, es información con la que tú puedes diseñar mejor la experiencia educativa que quieras para tus alumnos. Y por otro lado, como decías antes, hay determinadas funciones que puede estar haciendo una máquina y que no requiere de un profesor que las esté haciendo. Que esto no quiere decir que el profesor tenga que ser sustituido ni muchísimo menos, sino que desde mi perspectiva es la posibilidad de liberarlo de tareas mecánicas y rutinarias, de poco valor añadido, efectivamente, para que haga lo que realmente le otorga ese rol que tiene el maestro, que es el de acompañar, el de guiar, el de apoyar en los casos en los que hay alumnos que les cuesta más, etcétera. Pero que no es necesario que emplee un porcentaje de tiempo enorme en procesos que son rutinarios y que se repiten sistemáticamente curso tras curso, etcétera. Y estos son tanto procesos de su práctica docente como también procesos, que es una gran queja del profesorado y con toda la razón del mundo, burocráticos, administrativos, etcétera, que lo sufren desde infantil hasta universidad en distintos porcentajes, pero todos, todo docente sufre una dimensión de su trabajo y no nada desdeñable en procesos administrativos de todo tipo. Entonces, para las dos cosas, evidentemente, pues la inteligencia artificial creo que juega un rol relevante. Entonces, insisto en volver otra vez a no percibirlo como una amenaza. No viene a sustituir al maestro. El maestro no es susceptible de ser sustituido. Un buen maestro. Sí, claro. Había una frase, es que no me acuerdo de quién era por ahí, que decía que si un profesor podía ser sustituido por una aplicación, es que merecía ser sustituido o algo parecido. Entonces, bueno, lo que hay ahora es que evidentemente centrar la labor del maestro en todas aquellas cosas que son, como decimos aquí en Cotec, estrictamente humanas. De acompañar a los niños y niñas, de generar espacios de colaboración, de trabajar conjuntamente con ellos, de generar capacidad crítica, creatividad, innovación, empatía, gestión de aula, porque ahora el aula cada vez es más compleja en todos sus niveles, no académicamente. O sea, precisamente por esa diversidad derivada de este proceso de universalización, el aula es tremendamente diversa. Entonces, esto hay que gestionarlo y eso consume muchísima energía del profesor, ¿no? No tanto en el contenido, ¿no? Que es donde tradicionalmente ha estado puesto. Entonces, bueno, pues yo creo que le libera un poco de toda esa parte, incluso la de acceder al contenido, o sea, antes invertía muchísimo tiempo en transmitir contenido. Ahora ya no es necesario transmitir el contenido. El contenido está golpe de tecla, o bueno, de dedo. Y mucho más escalable, mucho más... Entonces, bueno, pues eso le permite, quizá yo creo, profundizar en la parte más humana de lo que es ser maestro. La verdad que se avecina un tiempo un poco oscuro en ese sentido, pero por la incertidumbre, por los cambios, pero por otra parte yo creo que se va a converger en buscar las cualidades más humanas que podamos transmitir al nivel que lo estábamos haciendo antes maestro-alumno. Y eso a nivel de civilización humana es genial, porque es que estamos reencontrando más, o sea, intentando apoyarnos más en ello. Y bueno, el comentario que hacías de no viene a sustituir a los buenos maestros. Y bueno, igual es que los malos maestros sí que hay que sustituirlos, pero, o sea, de hecho hay que apartarlos, ¿no? Porque a mí el terreno de la educación siempre me ha gustado como usuario, yo me sentía muy cómodo siendo estudiante y me dio mucha pena dejar de serlo, aunque bueno, me sigo considerando estudiante porque sigo estudiando por mi cuenta, pero es un mundo fascinante. Es nuestra primera etapa de los primeros 20 años de nuestra vida o veintipocos años de nuestra vida. Y yo creo que es una etapa a disfrutar cuanto más humanamente, mejor, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pues eso es lo que yo creo que permite, ¿no? También toda esta tecnología. Y por otro lado, evidentemente, también tiene un impacto en lo que es el proceso educativo en sí mismo, porque ya no se trata de formar para que los alumnos adquieran información y la reproduzcan, que es lo que ha pasado hasta ahora, sino de formar para precisamente todas esas competencias estrictamente humanas. Eso era muy triste, eso de aprender las cosas de memoria. Claro, lo que no va a poder hacer un robot. O sea, eso es en lo que hay que formar. Bueno, entonces tiene un doble impacto, por decirlo de alguna manera. Tiene un impacto en tu práctica profesional, porque creo que es un apoyo importante y muy valioso. Y luego tiene un impacto en lo que es la naturaleza, la esencia de tu trabajo, ¿no? Sí, sí. Fíjate que me acuerdo que cuando estudiaba en el instituto, estudiaba historia, ¿no? Pues, ¿qué tenía que hacer? Memorizar el contenido. Y tenía otro examen de física después y me iba a los apuntes de física y la tendencia era a memorizar también. Fórmulas, procesos, pero no a entender lo que había detrás. Y me resultaba incómodo, porque además me gustaba mucho la física, pero lo hacía por inercia. Y eso realmente es que ahora lo veo con... me da un poco de asco, o sea, verme en esa situación, ¿no? Pero en fin, es el pasado de la educación nuestra. Vamos a hablar de plataformas, ¿no? Como una gente donde también van a ocurrir procesos educativos. Es la educación llevada al mundo online, por lo menos en cierta parte, ¿no? Y lo que veo ahí, y es una sensación que tengo, es que de alguna manera están poniendo de manifiesto que el modelo offline, el modelo de la universidad sobre todo, que es el último ya que se acerca al mundo profesional, se está quedando obsoleto. O están poniendo en cuestionamiento lo que ofrecen, lo están poniendo en cuestionamiento desde el punto de vista de, Jolines, si yo puedo hacer, aprender todas estas cosas a mi ritmo, en una plataforma, con profesores de universidades prestigiosas, que no están ahí simplemente por prestigio. ¿Cuál ves tú que es el posicionamiento del mundo universitario respecto a esa amenaza, entre comillas? Porque se puede ver como una amenaza, pero también como algo complementario, ¿no? Pero ¿cuál ves que es el posicionamiento? ¿Es pasivo, activo? Es que le cuesta. A la universidad le cuesta. Seguramente, de todos los niveles del sistema educativo, sea el que más le cuesta. El que más todo ese peso que yo te decía antes de cultura profesional, cae de manera más pesada, valga la redundancia, y antes cuesta más avanzar. Yo creo que la educación escolar se ha puesto más las pilas, están pasando muchas más cosas, la formación profesional sin duda, están pasando muchas cosas, y es un ámbito del cual, por cierto, hay que aprender bastante, tanto el tramo escolar como el tramo universitario especialmente. Y a la universidad le cuesta mucho, porque yo creo que una de las cosas estupendas que tiene la universidad, que es la capacidad de ser individual, es decir, puedes trabajar en muchos sectores prácticamente tú solo, en un mundo conectado y de colaboración juega en su contra, porque le hace moverse mucho más despacio, porque cada uno se mete en su despacho, en su clase, en su investigación o en su grupo de investigación o lo que sea, y entonces cuesta más. Creo que en el ámbito de la investigación, que es una parte inherente absoluta de la universidad, lo han entendido mejor, o sea, se trabaja mucho más, hay mucha más integración, por ejemplo, de las tecnologías en la tarea investigadora y se vive de manera mucho más natural, pero esto no se produce la misma persona en el plano de la docencia, casi nunca. No había reflexionado en esas dos patas, ¿no? En la investigación. Claro, este concepto de PDI, ¿no? Que somos en la universidad, docente-investigador, la pata de investigador, yo creo que sí ha sabido adaptarse mucho mejor a los tiempos, no sé, porque a lo mejor hay también instancias externas, convocatorias… Puede ser porque es más competitivo… Es más competitivo, hay más rendición de cuentas, claro, entonces no te queda más remedio, ¿no? Si no quieres perder el tren, por decirlo de alguna manera, pero la pata docente se ha quedado, pues… Aleta cada… Sí, y le cuesta mucho. Sí. Y le cuesta mucho. Y a mí, por ejemplo, me llama la atención que toda esa colaboración y ese concepto de grupo, ¿no? De investigación que sí se tiene en esa área, es muy rara los casos en los que se produce esa experiencia de grupo de docencia. Sí, traducirlo ahí a… No, no… O sea, yo soy la primera que cuando voy a la universidad a dar clases, estoy transmitiendo a mis alumnos, trabajo colaborativo y hago dinámicas de trabajo colaborativo con ellos, pero luego llego al despacho y estoy yo sola y me coordino muy poco con muy poca gente. O sea, yo la primera, quiero decir, en tono de… Sí, 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 sí. Hago la autocrítica, ¿no? En ese sentido. Y no hay, creo, ni espacios, ni mecanismos, ni se promueven y… Así como creo que en investigación sí, y es clarísimo, ¿no?, a dónde ha ido avanzando incluso la legislación, la nueva normativa de doctorado y tal, se ve que debajo subyace el concepto de grupo, de equipo, ¿no? Sobre todo en disciplinas a lo mejor como la mía, en la que era más sencillo trabajar individualmente, porque hay otras disciplinas experimentales en las que sí son necesarios equipos, recursos, bueno, y al final lo que tú haces es parte de un proceso más amplio. Pero en la mía, que es muy habitual hacer la tesis doctoral solo, pues yo creo que eso cuesta mucho trasladarlo al terreno de la docencia. Entonces a la universidad le cuesta bastante y luego esa brecha se ve yo creo más porque es efectivamente la que está previa, de manera directa, a lo que es el paso al mercado laboral. Entonces la brecha a la que se acusa el sistema educativo siempre de tener frente a la sociedad, en la universidad es mucho más evidente, porque es que lo siguiente paso de la escalera es el mundo laboral. Entonces ahí es donde chocas. Es a la que es más fácil asignarle el error, ¿no? Sí, la que es como más directa, ¿no? Echarle la culpa, echarle la culpa, sí. Y bueno, cuando hablas de universidad, obviamente la española la conocerás, el entorno español lo conocerás mejor que ninguna, pero ¿te refieres a nivel global o a nivel, bueno, global, europeo o mundial? Bueno, yo mis experiencias de universidades fuera, de estancias, de investigación, cuando hacía el doctorado y tal, es muy diferente. La universidad fuera es muy distinta. O sea, es una universidad que efectivamente ves que está, no está tan centrada en el contenido. O sea, nosotros aquí tenemos un nivel de conocimiento académico, yo creo, muy elevado, la verdad. Y luego, en cambio, nos cuesta más eso, lo que es la parte más práctica, ¿no? O sea, el hecho de trabajar con otros, de investigar, buscar tus recursos, hacer tus pequeños ensayos o reflexiones con aportaciones personales, ¿no? De reproducir el contenido de otros. Sí, 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 claro. Creo, de participar en clase, por ejemplo, yo solo notaba mucho fuera. Allí se mataban por participar. Y aquí yo pregunto a los alumnos y la mayoría bajan cabezas, casi siempre. Que luego me doy cuenta, porque luego cuando yo estoy a lo mejor en otra formación o yo formo parte del público de alguien que me está dando una conferencia o un curso, yo misma también tiendo a hacerlo. O sea, yo también lo veo conmigo, ¿no? Dicen, pues bueno, a ver, venga, a ver quién quiere empezar, tal. Y es como que automáticamente es una inercia, no sé, que tenemos, ¿no? Supongo que es de edad de la cultura. Yo creo que las nuevas generaciones están cambiando eso un poco. Sí, sí, eso es verdad. Sí. Porque estaba la imagen esta del profesor como un personaje muy distante a ti y un personaje de autoridad. Y claro, ante la autoridad uno siempre baja la cabeza, ¿no? Y yo creo que eso ya se está cambiando un poco, incluso por parte del profesorado, ¿no? Sí. De romper esa... Hombre, claro, inevitablemente. Genera más vínculos. Sí, sí, sí. Y luego también hace que cada vez hay más gente que se va afuera, vuelve, trae lo que ha visto fuera. Eso es fundamental. Y eso yo creo que, por ejemplo, se nota mucho en nuestra generación o si quieres incluso un anterior ya se empieza a notar mucho para bien, ¿eh? O sea, todo eso que se ha aprendido fuera y que se empieza a traer aquí, que empieza yo creo a permear en prácticas, en procesos, en cosas que, en formas de trabajar que tenemos. Sí. Voy a pasar a la segunda idea un poco del impacto de la inteligencia artificial en educación. Esta sería un poco más indirecta y en el sentido en el que, obviamente, donde más se está aplicando es en el mundo de la industria. A través, sobre todo, de la automatización de procesos. O sea, tareas que a lo mejor antes el ser humano tenía que hacer manualmente o mecanizado, pero con una supervisión muy intensa. Y ahora un algoritmo y una máquina te lo hace instantáneamente. Claro, desde esa perspectiva y enfocado a la educación, uno se plantea, ¿vale? ¿Por qué me voy a formar? ¿Por qué me voy a especializar en X si esa tarea está o se ve que va a llegar a automatizarse? Es muy ilícito pensar eso, ¿no? Y un poco plantearse, de cara a estudiar algo, plantearse en qué nivel esa disciplina va a ser automatizada. Y desde ese punto de vista, pues, en la educación la reflexión debería ser, o me imagino que es, bueno, tenemos que reenfocar un poco en qué áreas tenemos que trabajar, ¿no? Que para dar valor. ¿Cuáles piensas tú que, cómo se tiene que gestionar ese cambio en cuanto a contenido casi, diría yo, de disciplina? Bueno, cuando tú te formas para cualquier tipo de profesión, tú, o sea, una profesión no es una tarea, una profesión es un conjunto de tareas. Y un conjunto de tareas que es muy posible que dentro de una misma profesión también vayan variando a lo largo de todo el desarrollo profesional, ¿no? O sea, lo que es mi profesión ahora no es mi profesión hace, no lo era hace 20 años, ¿no? No tenías que hacer las mismas cosas y no lo será dentro de 20, ¿no? Entonces, en ese sentido, que cuando hablamos de la automatización y de lo que viene, por mucho que alguien quiera lanzar mensajes apocalípticos, no va a venir un robot a sustituir de un plumazo una profesión entera, en la mayoría de los casos. Algunas, tremendamente repetitivas, sí es posible, ¿no? Pero la mayoría de ellas no va a ser así. Ahora, eso sí, no quiere decir que no vayan a sustituirse tareas que van configurando esa profesión. Entonces, la formación, evidentemente, tiene que responder a esa multidimensionalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de tu perfil profesional, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo terminé la carrera, me acuerdo que lo que era un bombardeo permanente, era tienes que especializarte, especializarte, especializarte. Era busca una cosita y allá fórmate, busca el máster específico que haga esto, tal. Y ahora creo que caminamos hacia un escenario completamente diferente, que precisamente no es el de la especialización, sino el de la versatilidad. Porque no sabemos, lo único que sabemos es que esto va a cambiar. No sabemos cuándo, ni cómo de grande va a ser el cambio, ni a quién va a impactar. Pero eso seguro, entonces, cuanto más flexible seas, mejor. Y en ese sentido, la educación tiene que formar para esa flexibilidad que va a ser necesaria en el futuro, no solo profesional, sino también vital, o sea, quiero decir, en tu proyecto de vida. De alguna manera, pasas a un segundo plano o pierde un poco de plano el contenido de lo que estudiases, más que esa multidimensionalidad de las cosas que puedas aprender, de integración, de flexibilidad, de autoaprendizaje, de rapidez. Sí. Hombre, los contenidos, de alguna manera, son necesarios, porque ese debate entre competencia y contenidos, yo creo que ya, al menos educativamente, está superado. O sea, no hay que elegirlos, no hay que elegir. Formamos en competencias, formamos en contenidos, ¿no? O sea, el contenido es necesario para adquirir competencias y eso es así. Ahora, lo que tú aplicas es la competencia, evidentemente, pero sin contenido es complicado que adquieras la competencia. Entonces, bueno, creo que ahora lo que no puede ser es centrar todo un modelo educativo, es la transmisión de contenidos, eso es lo que no puede ser. Entonces, claro, el término de competencia, pues, y además se abre, a mí me parece interesante porque en educación creo que se va jugando entre una especie de equilibrio, ahora mismo, entre una demanda que yo creo que cada vez es mayor, de, si lo queremos llamar un marco de evidencias, o sea, se piden evidencias de que las cosas funcionan o no funcionan, en ese sentido también se ve una evolución en el ámbito hacia un mayor rigor, ¿no? Lo que decía yo antes de que adolecemos de una falta de cierta cultura de evaluación, pues creo que la vamos, bueno, pues intentando arreglar, que cada vez es menor. Y por otro lado, también cada vez es más evidente que los modelos de evaluación y los indicadores estrictamente cuantitativos no son suficientes para ofrecernos información sobre lo que está pasando, ni para tomar decisiones, ni para formarnos en general, ¿no? O sea, que las dimensiones más, por decirlo de alguna manera, más estrictamente técnicas, ¿no? O sí, cuantitativas, pues ya no son solo válidas. Es decir, si PISA mide ciencias, matemáticas y competencia lectora, y es necesario que lo mida, ojo, ¿eh? Que yo no digo que no lo tenga que medir, es necesario que lo mida, pero, por ejemplo, la propia OCDE ha decidido incorporar una cosa que se llama competencia en ciudadanía global, que es una dimensión de un aspecto cualitativo que incluye la capacidad que tienes para empatizar con otros, para entender y comprender y trabajar con la diversidad, para internear cuestiones medioambientales derivadas de la Agenda 2030. O sea, los propios organismos internacionales a los que se les acusa precisamente de tener una visión un poco limitada de la educación, ¿no? Hacia elementos más cuantitativos, pues también están integrando en sus marcos pues dimensiones más cualitativas. Y creo que eso es un equilibrio, pero, o sea, es una combinación tremendamente interesante porque avanzamos en rigor, pero a la vez estamos dotando de rigor a áreas que tradicionalmente, pues se las ha tendido un poco a despreciar porque, bueno, pues no estaban bien construidas, ni teórica, ni metodológicamente hablando, ¿no? Y ahora, pues avanzamos en los dos y creo que es positivo porque enriquece la primera parte y otorga peso a la segunda que lo tiene y que además, lo que insisto, en el mundo de máquinas donde lo humano es lo que prevalece es a lo que vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí creo que es una tendencia interesante que habría que resaltar. Y una tercera, un tercer impacto, por resumirlo en dos palabras, impacta en el tiempo libre, ¿no? Del punto de vista de que ahora en el mundo laboral, pues, bueno, si la carga profesional que tú tenías de tareas empiezan a poder sustituirse algunas aunque no se sustituya a tu persona en sí por algo que puede hacer una máquina pues de alguna manera empieza a reducirse ese tiempo de dependencia y, bueno, a la larga, no lo sé, a medio plazo no creo pero a la larga sí que vamos a experimentar algo como que vamos a tener más tiempo libre. Pienso que vamos a tener que también enseñar a educar a la ciudadanía a emplear ese tiempo libre en algo útil, valioso, algo que sirva para el individuo pero también para el colectivo y a mí el entretenimiento no me sirve como solución porque, bueno, aparte de que tiene sus connotaciones adictivas o de ludopatía casi pues, bueno, es un negocio, pues eso, privado o privatizable y, bueno, piensas que, o sea, si estás de acuerdo con eso en que vamos a tener que educar también para aprender a utilizar el tiempo libre esa es una pregunta y la segunda es si esas otras competencias que vamos a tener que enseñar para no centrarnos única y exclusivamente en el contenido de una disciplina sino en abarcar mucho más son compatibles con las que vamos a tener que enseñar para poder emplear el tiempo libre, el tiempo de ocio bueno, de ocio, no, libre en el futuro no sé si me explico lo del mayor tiempo libre es decir, menos de los de trabajo yo creo que esto ya es una opinión puramente personal o sea, esto no lo digo basado en ningún dato ni los tengo pero yo sí tengo una percepción de que las generaciones que vienen detrás al menos de la mía, de la nuestra tienen muy claro que no están dispuestos a renunciar a su vida personal y tienen muy claro en muchos casos hasta donde quieren trabajar no quieren vivir para trabajar quieren trabajar para vivir y ya si esto va además de la mano de una maternidad paternidad cada vez más compartida y yo creo que eso se traduce también en lo que en el hueco que cada uno le da al trabajo frente a su vida personal y ahí yo creo una mayor valoración de tu tiempo tu tiempo como persona fuera de lo que es tu trabajo y yo creo que en eso son más más tajantes al menos de lo que he sido yo y de lo que soy yo me incluyo también y me parece una cosa que en contra de lo que hay mucha gente que dice es que los jóvenes ahora vienen que no quieren trabajar tal me parece una cosa buena porque ellos bueno pues saben marcar los límites ¿no? de lo que consideran que es un trabajo y tiene que serlo y no quiere decir que no sean profesionales y luego el derecho que tienen faltaría más a su a su vida personal ¿no? y luego en cambio si veo que es también gente que no le importa las horas que tenga que echar a algo que le motive muchísimo o sea es gente que se mueve mucho por motivaciones personales por pasiones que uno externamente a lo mejor llamaría está trabajando que les guste sí y entonces en eso puede ser que esa motivación o esa pasión forme parte de su trabajo y entonces ahí emplean mucho tiempo o puede ser que parte de ese tiempo de libre que tú estás diciendo lo usen para precisamente poder desarrollar pues cosas que que les gusta o que les apasiona o en las que también por ejemplo es una juventud que creo que en contra de lo que se dice tiene también un componente de de participación social marcado no hay más que ver toda toda la lucha de cambio climático quien la está liderando por ejemplo y yo creo que parte de ese tiempo de más libre que es previsible que tengamos también se puede canalizar a través de todas estas de todas estas iniciativas ¿no? o sea de pues eso de personas pues que al final como parte de ese tiempo libre también decidan ejercer una ciudadanía si se quiere decir así mucho más activa y más más en conciencia y más bueno vinculada con su comunidad eso comunidad amigos familia o sea en un sentido más amplio y claro eso dices que se está es una percepción que tienes tú pero sensación mía yo también la tengo de lo que pues a lo mejor de cuando hablo con gente que es pues en torno a 30 años o cuando les he tenido que entrevistar para una entrevista de trabajo o cuando les veo trabajar o cuando cuando me relaciono con los alumnos en la universidad o sea que al final pues pues vas teniendo tus feedback ¿no? de tus que evidentemente no es representativa ni muchísimo menos pero tengo esta sensación hay algún hay se están viendo matices que te dan a pensar eso a mí también me ocurre pero creo que está surgiendo de alguna manera espontáneamente y no conducida por un modelo educativo o un modelo diverso educativo ¿piensas que se incluirá en los modelos educativos? Ojalá Esa esa visión de un poco entrenar a la sociedad para algo que a una escala mucho mayor que actualmente pues vamos a necesitar digerir Ojalá 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 el modelo educativo pues pueda ir hacia un modelo más de formación de ciudadanía en su sentido más amplio Ojalá porque eso tendría un impacto no solamente en lo que son ellos y sus personas y sus vidas sino evidentemente en la sociedad que construimos Este proyecto nace de esos brotes verdes Una pregunta bueno me lo has contestado antes pero ¿cómo percibes entonces el mundo que se nos aproxima sobre todo agitado por la inteligencia artificial con miedo o con pasión? Me imagino que con pasión Yo sí en general yo no soy una persona muy pesimista es decir y entonces cualquier cambio me parece que es una oportunidad entiendo y a mí a nivel personal también me pasa o sea que mi primera reacción es de vale ¿no? como que te agobian lo que viene ¿no? Pero enseguida yo creo que hay que bueno pues hay que resetearse ¿no? ya que estamos con el tema tecnológico y ponernos en el nuevo escenario y aprovechar lo bueno de lo que llega para fortalecer lo bueno que teníamos y bueno y mejorar en en las otras habilidades entonces yo lo percibo eso como una oportunidad no lo percibo como desde luego una amenaza ni como una especie de apocalipsis la verdad ahora también soy realista o sea todo proceso de cambio y más este cambio tan rápido y soy consciente que va a haber gente que se va a quedar atrás sí y va a generar conflictos va a haber va a haber perdedores esto es indudable eso y va a generar cierta desigualdad en algunos sectores esto es así es responsabilidad de las políticas públicas dar respuesta a eso pero eso va a pasar y no verlo también es vivir un poco en un mundo irreal por decirlo así evidentemente claro que va a haber algún va a haber gente que pues que en todo este proceso de cambio se va a quedar atrás y no va no va a subirse a este tren entonces pues por falta de oportunidades en un caso porque habrá gente que se cierre y se cierre pero bueno en cualquier caso es evidente que eso no quiere decir que esa gente se quede atrás y no haya que hacer nada con ellos sino que evidentemente pues es un tema de política pública claro ahí la administración el gobierno el estado pues deberá pues articular fórmulas para que estas para que estas personas no pues no no se queden en en los márgenes de la exclusión social absoluta sí sí bueno quiero traerte a la mesa el informe PISA o sea así muy simplemente mi sensación esto también es una percepción de bueno lo he revisado un poco pero es que España vive rezagada en en las los resultados de ese informe no sé si lo compartes y cuál es tu análisis de a qué se debe yo creo que España más que rezagada lo que vive es parada o sea si hay una cosa nos quedamos rezagados ¿no? que demuestra PISA es que se ha movido muy poco España en las en los distintos informes ¿no? y y hombre a ver yo siempre digo la gente se publica PISA y es como que aquí en España se genera muchísimo revuelo cada vez que se publica PISA en otros países no no es tan bueno tan no se produce tantísima revolución mediática ¿no? en torno al al informe y no es que PISA tengamos que transformar el sistema educativo porque los resultados de PISA son los que son sino más bien yo siempre digo al revés PISA es un síntoma de lo que hay pero para mí lo más relevante es que creo que es un síntoma de una escuela que se acaba y que se acaba y que además no se ve solamente en este caso en España este año los datos ha habido países que tradicionalmente están muy bien situados en PISA y que han bajado muchos de ellos y para mí eso es un síntoma de que de que es un modelo de escuela que se va acabando se va terminando y que y que hay que apostar por otro que es todo lo que hemos estado hablando antes ¿no? entonces PISA es un poco como la tecnología que no es ni bueno ni malo según lo que hagas con él entonces y un gran problema que tiene PISA en este país es el uso político y mediático que se hace de sus resultados leyendo además muy poco del informe porque el informe para mí lo relevante no son las tres competencias y el ranking y donde está cada país sino otra muchísima información que ofrece sobre equidad sobre segregación sobre bienestar del alumno sobre pues si piensan por ejemplo que la inteligencia es modificable o no o sea hay cantidad sobre condiciones del profesorado hay muchísima información en PISA de hecho los otros dos tomos de PISA no el uno que es el que todo el mundo se queda que ofrece una información que me parece tremendamente relevante y que te ofrece pues información por ejemplo como que en España el nivel de bienestar del alumnado es muy alto y solo sacamos la parte mala ¿no? de la foto entonces bueno pues hay que PISA hay que reposarlo y hay que darle la importancia que tiene y saber que mide lo que mide y ya está y no hay que de ahí que intentar es muy valioso para mostrar la información que muestra estadísticamente o sea es un instrumento robusto sólido yo creo que es un muy buen instrumento y bueno pues hay que darle la importancia que tiene y usarlo para lo que hay que usarlo pero no hay que otorgarle más poderes del que tiene es una fuente de información más de los muchos indicadores que tenemos y bueno pues uno de ellos venía de camino a la entrevista venía pensando en el aspecto cultural desde el enfoque que se da a este que es un enfoque internacional ¿no? en el que España incluida habrá participado a la hora de definirlo ¿piensas que tiene matices culturales de otras culturas como la anglosajona en la que pueda a nosotros perjudicarnos cuando se evalúan esas conclusiones que se sacan de ahí? no sé si me explico y que nos perjudique a ese nivel a ver PISA está pensado en términos de competencias esto para empezar entonces esto claro choca mucho con lo que hemos hablado antes del sistema educativo que tenemos que es un sistema educativo que tradicionalmente ha estado basado más en contenidos entonces claro PISA evalúa competencias no evalúa contenidos que eso es lo que le permite poder hacer esas comparativas entre sistemas educativos de distintos países por eso no evalúa los currículums de los países de hecho evalúa una edad evalúa un tramo de edad no entra a evaluar un curso porque los cursos en cada sistema educativo pues la estructura del sistema es distinta entonces él dice bueno yo entiendo que para esta esta horquilla de edad son 15-16 años no recuerdo es que exactamente hay unos meses exactos donde entra pues entiendo que estas son las competencias que deberían adquirirse claro nosotros tradicionalmente hemos tenido un sistema educativo insisto que ha estado más centrado en los contenidos entonces al final hay una parte del examen por decirlo de alguna manera que saber hacer el examen cuando tú te presentas a no sé si recuerdas a selectividad una parte importante de selectividad no solamente lo que has memorizado y pongo como ejemplo selectividad porque lo considero el examen más absurdo que existe ahora mismo en el sistema educativo español absolutamente memorístico y sin sentido ninguno y que además creo que que se carga una etapa educativa que es el bachillerato porque solo está hecho para pensar en este examen el último curso se centra entonces parte de selectividad de la de la de la ahora es saber hacer el examen saber contestar saber organizar bien presentarlo bien tal eso es una parte el examen de conducir tres tantos de lo mismo tú cuando estudias el carnet de conducir hay dos formas de estudiarlo o te estudias el código de circulación o haces examen haces test que es lo que hace la mayoría de la gente cuando se saca el carnet de conducir entonces PISA ocurre exactamente lo mismo es decir si nosotros nos están formando contenidos 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 y resulta que PISA no es contenido sino que es competencia es decir cómo aplicas ese contenido en una situación de la vida cotidiana pues claro de fase de objetivos pues o sea que no es que nosotros tengamos un sistema educativo horrible ni estemos muchísimo peor que otros países lo que ocurre es que es verdad que al final el cómo te están midiendo pues pues está condicionando en parte el resultado final pero insisto que o sea PISA está bien diseñado y lo hace bien en este sentido lo que tendríamos lo que tendríamos que plantearnos es qué queremos hacer antes o sea la alarma está en el sistema educativo en general en cómo está planteado y habló incluso en esto desde los o sea desde cómo está planteado legislativamente hablando o sea los currículums por ejemplo en España son enormes los profesores no pueden no tienen margen para poder realmente centrarse en otras cosas que no sean la transmisión de contenidos porque todas las reformas que se han hecho en este país a nadie se le ha ocurrido que habría que quitar currículum no lo ponen y vamos a meter otra asignatura y vamos a meter otra asignatura y ahora es muy necesario digitalización inteligencia artificial programación vamos a meterles una asignatura de programación bueno es que el currículum es un sitio donde no es infinito no cabe todo entonces eso es lo primero que habría que sentarse y pensar y entonces cuando empecemos a adelgazar ese currículum y a realmente pensar vamos a ver qué es lo que es realmente necesario para el ciudadano del futuro o de lo que preveemos es el futuro pues entonces ya podremos hablar y seguramente los resultados pues sean otros vale para ti quién son o quién o quiénes son los referentes en el mundo de la innovación educativa a nivel global tienes algún referente a mí me gusta siempre conocer a quién sigue la gente pues para yo también empaparme pues mira yo en educación lo que me pasa es que estoy un poco saturada de los gurús es una que vienen a ser los referentes ¿no? a nivel mediático cuando antes me hablabas por ejemplo de expertos sí claro pues hay mil nombres ¿no? que son los que siempre ocupan todas las las grandes congresos sobre educación los grandes eventos muchos de ellos la mayoría de ellos son extranjeros los que ocupan estos programas los programas de estos eventos y yo con el tiempo pues me he vuelto un poquito escéptica con los gurús porque he visto ya bastantes y veo que muchos pues más allá de una puesta en escena espectacular que la tienen y que es necesaria que es necesaria que eso tampoco lo sabe hacer todo el mundo pero luego al final veo mucho discurso repetido por eso decía al principio que el discurso va a una velocidad y la práctica va a otra y veo al final pues que eso se pues sí se pierde y además yo creo como que que cae a engrosar a devaluar si queremos el término incluso de innovación educativa porque está ya como muy manoseado a veces entonces yo para mí la innovación y el cambio no va a venir por las personas va a venir por los centros va a venir por los coles por los institutos por los centros de formación profesional la unidad mínima de cambio es siempre el centro educativo va a serlo y en ese sentido pues sí hay referentes claro de centros por ejemplo pues desde el más mediático en España que yo creo que ha sido los jesuitas catalanes que iniciaron un proceso de transformación que además tuvo muchísimo impacto en prensa hasta bueno pues la escuela rural de al partir que yo creo que también ha tenido bastante impacto mediático y a nivel global así que tú que tú personalmente sigas porque dices quiero estar un poco en la cresta de la hora de lo que se mueve en el mundo de innovación educativa estos dos ejemplos que te he dado yo si les conozco he estado con ellos vamos que conozco el proyecto desde dentro y la verdad que hay muchos claro por ejemplo todo el movimiento de escuelas chainmaker hay muchísimas escuelas ahí que lidera Soca que son referentes y son ejemplos de cambio y en realidad yo creo que hay muchos más de los que salen casi siempre en casi todos los el instituto Miguel Catalá aquí en Coslada bueno pues es que sí al final hay muchos que se repiten los nombres permanentemente en Málaga el el Cartima también o sea hay pero hay más de lo que sale y yo creo que el siguiente paso son las redes esto por ejemplo en Cataluña lo han hecho muy bien se han articulado en torno a redes lo que sería Escuela Nueva 21 por ejemplo es un ejemplo clarísimo de redes de escuelas que se que se unen y además en colaboración con con un elemento que a mí me parece muy importante en los planteamientos de política educativa del futuro que son los municipios el rol que tiene que jugar el municipio y bueno pues para crear realmente esa comunidad en su sentido más amplio comunidad educativa en su sentido más amplio ok y bueno la última pregunta a ver que hay expectativas algunos amigos me dicen que es la pregunta del dinero no sé si conoces la resistencia que hacen siempre no te voy a preguntar cuánto dinero tiene cuánto dinero tengo en mi cuenta pues ahora poco pero la repito la repito siempre vale la pregunta es la siguiente este el contenido de esta de este diálogo de esta conversación lo vamos a lanzar por plataformas como youtube ebox spotify itunes donde bueno la gente lo puede consumir en esas plataformas hay algoritmos de inteligencia artificial que de alguna manera todo el contenido tanto visual como auditivo incluso de etiquetas y todo esto va a ser procesado con algún objetivo el que pongan las las plataformas como objetivo desde ese punto de vista no solo a los espectadores van a escuchar el contenido sino que también un algoritmo de inteligencia artificial va a interaccionar con nuestro contenido la pregunta es ¿qué le dirías a ese algoritmo? ¿qué le diría? ¿para qué? ¿para que lo...? ¿qué le dirías? ¿qué le dirías? es un hecho que eso va a ocurrir ¿no? estarás de acuerdo conmigo entonces con el objetivo que tú quisieses ya que se va ya que vas a poder comunicarte con él ¿qué le dirías? pues es difícil yo creo quizás que si pudiera identificar elementos comunes ¿no? que a los distintos discursos que se vayan a producir ¿no? en esta dinámica ¿no? de conversaciones me parece muy original o sea de todos estos diálogos sobre la inteligencia artificial derivado de bueno no solo de este ciclo sino de otros ¿no? de todas estas reflexiones derivadas de la inteligencia artificial que surgen ahora en este momento inicial o sea absolutamente es un bebé la inteligencia artificial ahora mismo ¿no? pues si pudiera eso detectar elementos comunes a los discursos que luego se pudieran ver a medida que el bebé va creciendo como eso se va desarrollando o sea hacerlo en distintas etapas ¿no? de la reflexión sobre este fenómeno sí como si por ejemplo procesase este contenido un especial análisis de discurso ¿no? pero sofisticado por decirlo de alguna manera ¿no? y con tiempo en el que aunque lo vuelva a reprocesar en el futuro involucre otros nuevos contenidos que ellos han aprendido a lo mejor hay algo que aquí nosotros estamos debatiendo constantemente que es el eje central de la reflexión actual y que dentro de 10 años es absurdo ¿no? sí, sí no lo sé esa es la meta pregunta bueno, pues a ver dentro de 10 años nos volvemos a sentar ¿te la habían hecho alguna vez? no, no, no pues me ha encantado conversar contigo mí también ha sido una experiencia te lo digo sinceramente fabulosa y en la que he aprendido algunas cosas que antes de tenerla no había reflexionado sobre la marcha ¿sabes? y te lo agradezco muchas gracias gracias